Ya esta Ya Que tal amigos Aquí nuevamente con un nuevo video Viajamos casi dos horas Para encontrar una nueva estacion De grabar un video mas para ustedes Sobre casas moviles Si o no Hector Mi nombre es Juan para los que no me conocen Y ando con Hector Espero que estos videos sean interesantes Para ustedes ya que nosotros Tratamos de De grabar Lo mas interesante que podamos Bueno aqui vamos a Vamos a caminar Aquí Y vamos a descubrir el precio de esta Traila Yo creo que muchos lo conocen como traila Y otros lo conocen como mobile home O casas moviles Vamos a recorrer esta casa Luego como se dan cuenta Hay demasiadas casas aquí Así que no se desesperan Bueno aquí entramos Aquí esta la sala Esta es una single white Como se dice single white en español No mas de una trailita solo No mas De una trailita no es de doble No es de doble Cuando es de doble esta mas grande Y ancho Vamos a chequear aquí Ahí esta Este incluye todo La estupa Y la refri Me dijeron que Los precios Estaban aquí En la refri Pero como que me doy cuenta Como que no Yo creo que me engañaron No tiene precio No tiene precio Bueno vamos a tratar de buscar el precio En un minuto Aquí Vamos a ver los cuartos A ver que es tan grande Como se dan cuenta Aquí esta Y luego Vamos a chequear Creo que el piso si Esta bonito no Héctor Oh si pero El piso nada mas Es de la cocina Ahora ya de De la sala Y los cuartos Ya es alfombra Si verdad Si Aquí vamos Dice que sobró un pedazo Aquí vamos a ver Bueno Aquí tiene otro cuarto Y aquí esta el ultimo cuarto Como que la proxima Tengo que traer un poco Para que se ve bien Aquí esta el baño Es un buen Es un buen espacio Es de doble baño Si Es de doble baño Bueno vamos a recorrer aquí Atras Les voy a enseñar Como se ve de atras Como les dije No se Donde 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 estará el precio Porque Me dijeron que Los precios andaban O estaban ahí En la refri Pero como se dieron cuenta Que no encontré el precio Así que no voy a saber Cuanto valdrá Esta trailer Pero yo creo que Alrededor de 35 mil A 40 mil dólares Ah ¿Encontraste el precio? No No encontré el precio Desde el 2012 ¿2012? Si esta trailer Es del 2012 Si ¿Y estas letras por qué? O fue cuando lo pintaron Si 2012 La verdad lo siento mucho No encontré el precio Dejan sus comentarios Para cualquier pregunta Yo voy a tratar de dejar Aquí en la descripción El número El número de teléfono Y también Este Locación Para ver Donde se encuentran O como se pueden localizar Así como esta Double White Tiene el precio De 64 mil Pero esta trailer Lastimosamente No encontré el precio Así que vamos a tratar De grabar 64 mil Ahí está También casi Todos están de 64 ¿Verdad? Si 64 mil Si pero son Doble Son doble Son de doble Amigos les invito a que se suscriban a mi canal Para videos similares Y si Están tratando de saber Precios de carros En Estados Unidos En mi canal Tengo Variedades de videos Sobre carros Para que tengan una idea De los precios Vamos a Vamos a ver Dos más Así como Esta que está aquí Y la que está hasta allá De último Y espero que si Encuentro el precio Yo creo que Este es también Como Este es de doble No sé Este ya sabemos El precio Que es de 64 Como se Encuentro por fuera Bien arregladita Pero depende Del precio Está laqueada Dijo que Estaban todas Las deslaqueadas Esta está Está laqueada Voy a tratar De De entrar En esta A ver si está Deslaqueada Supuestamente Que si Andaban deslaqueada Pero Como que si Como se dieron cuenta Esa que estaba allá Valía 84.900 Vamos a Ver Cuanto Piden Por esta Trailer O esta Si está Más arregladita Como se dan cuenta Aquí está Aquí está La sala Para tu computadora Para que entres En Facebook Y ahí está La mesa Aquí 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 está La cocina La estufa Viene incluida También 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 El Dishwasser Lava mano O a plato Este está Y el precio Es de Este es Del 2019 Flipwood 28 por 60 Tres cuartos Y está El precio 78.900 Dólares Yo hablé Con el Que estaba Vendiendo Que este Precio Ya viene Incluido Todo La entrega Pero La entrega Solo Hacen Locales Quiere Decir Que Solo En La Ciudad De Kentucky O En El Estado De Kentucky Perdón Yo creo Que Si Hacen En Otros Estados Nada Más Que Tienen Que Llamar Al Número Yo estoy seguro Que si Lo hacen Y aquí Está Para Las Lavadoras Y secadoras Perdón Aquí está Un cuarto Y pues Por supuesto Aquí está Otro cuarto Y aquí está El baño No sé Que Trae Esta Casa Pero Me Dan Gana De Toser Aquí Está El Cuarto Este Cuarto Está Bueno Ven A Grabar Aquí Oh Si Está El baño O Su Baño Si Está Bien Decorada Y También Es Un Buen Estilo Cuando Pongo Esta Casa Aquí Voy Estar Lavando La Mano O No Vamos A Recorrer Un Poco Más Como Se Dieron Cuenta Que Ya Descubrimos El Precio Y Aquí Tiene Su Closet Como Se dieron Cuenta Que Del Precio Y Del Estilo Este Es Doble Como Se Dan Cuenta Que Están Aquí Está La Línea Donde Se Junta Son Dos Tralas Que Están Unidas Y Yo Creo Que La El Comedor Si Está El Estilo Está Bien Bonito Así Que Vamos A Recorrer Una Más Y Así Se Ve Por Bajo Están Las Llantas Les Quiero Enseñar De Atrás O Si Se Puede Ahí Está Donde Unieron Las Trailas Y Por Retrás Así Se Ven Así Que Voy A Tratar De Grabar Una Trailas Más Y Concluiremos El Video Espero Que Les Gusto El Video Vamos A Grabar Esta Si Quieren Si Es Nuevo En Este Canal Suscríbete Y También Echa Un Vistaz A Los Más Vídeos Que Tenemos Como Siempre Queremos Dejar Saber Que Este Canal Hicimos Para Los Que No Viven En Estados Unidos Para Que Tenga Una Idea Sobre Los Precios Y Pues Si Vienen Aquí Yo Sé Que Ya Tienen Una Idea Y También Les Invitamos A Que Suscriban Si Les Gusto El Video Antes De Entrada Les Quiero Enseñar El Precio De Dos Cuartos Dos Baños Y Vale 58 Mil 900 Así Que Vamos A Recorrer Adentro Tal vez Estar Y También Es Del 2019 Ok Do It You Do It Up Come De Abajo Ahí Están Las Lantas Para Mover Cualquier Estado Ya Cuando Si Compran Las Están Lajeadas Si Esta Esta Lajeada Así Que No Podremos Entrar Así Que Amigo Espero Que Les Gusto El Video Dale Like Y Compartan El Video Si Les Gusto Dejan Su Comentario Si Cualquier Pregunta O Cualquier Sugerencia Y Como Se Dan Cuenta Que Ahí Están Las Lantas Para Mover Esta Traerla En Cualquier Estado Ya Cuando Ya Tienen Pagada Así Que Hasta La Próxima Y Se Cuidan T T T T T